Bienvenidos navegadores del internet a Mr. Bond News. En esta ocasión traigo un nuevo video en el cual les hablaré sobre el juego de mesa de James Bond. Si bien este no es un tema muy relevante, creo que vale la pena discutirlo debido a que tengo la tarea de hablar sobre todo lo que relaciona a James Bond. Bueno, dicho todo esto, ¡comencemos! En el año 1964, año de estreno de Goldfinger, la compañía estadounidense Milton Bradley, conocidas por los juegos de mesa de Terminator y Capitán América, lanzó un juego de mesa basado en el agente 007, quien estaba ganando mucha popularidad en ese entonces con Goldfinger, cinta que comenzaría la llamada Bondmania, periodo en el que Bond se volvería mundialmente famoso. Primero hablemos sobre el diseño del juego en general. La portada me encanta, es simplemente espectacular. Tenemos a Bond golpeando a un matón mientras una hermosa chica lo ve todo. Me gusta mucho el estilo de arte, se ve muy atractivo y por el aspecto de la caja te dan ganas de comprarlo. Quizá lo único que no me gusta es que la parte de la izquierda está cubierta por esta raya gris con el logo de Milton Bradley. Mejor solo le hubieran puesto el nombre de la compañía en la esquina. Aún así la caja está excelente. Hablando del tablero, la verdad es que es un desastre. Si bien incluye varios colores, la verdad parece que todo está hecho con prisa. No hay orden. No hay, no existe. Solo están estas locaciones y un reloj, pero no hay nada que las relacione además de estas líneas. Asimismo, pienso que las casillas no están tan bien hechas, ya que están demasiado pequeñas a mi parecer. Todo esto hace que te dé una sensación de desorden y la buena impresión que te daba la caja se ha esfumado. Pasemos a las piezas del cubo. Tenemos a estas personas que supongo son agentes del M6, estas cartas rojas con una pistola y por último estas pastillas. Supongo. No sé, la verdad es que el juego no lo explica. Viendo todo esto da la impresión de que aplicaron la ley del menor esfuerzo para el contenido de este juego. Los agentes son una mierda. Son un diseño súper básico con muy pocos detalles. Incluso parecen de esos juguetes que te dan las maquinitas de la tienda de la esquina. Ni siquiera se empeñaron en diferenciarlos, lo único en lo que cambian es en el color. Hablando de las cartas, la verdad es que no tengo mucho problema con su simplicidad, así que no tengo nada que comentar. Por último tenemos estas pastillas. Ni siquiera se empeñaron con hacer algo más original, lo cual es una verdadera lástima, ya que con estas te vas a mover en el tablero. Es entonces que surge la pregunta. ¿Qué tiene que ver todo esto con Bond? Nada. Absolutamente nada. Lo tenemos todo. Y no tenemos nada. A este punto te preguntas si este juego fue pensado como uno de James Bond, o si era una idea que los genios de Milton Bradley tenían desde hace mucho tiempo a la que le pusieron el nombre de 007, ya que aparece un intento descarado de generar dinero con el nombre de James Bond. ¿A qué me recuerda? Después tenemos nuestras locaciones, las cuales son un garage, un casino, la alcantarilla, una estación de tren, una fábrica, un almacén, un cementerio, una cabaña en la montaña, una mina desértica, un callejón y un bote de pesca. Ahora, hasta aquí todo bien. El problema viene como te das cuenta de que son 11 locaciones pero donde el juego están numeradas 12. Esto se debe a que no incluyeron la número 9. Estúpido. Nuevamente te das cuenta de que todo esto está hecho de manera apresurada. Pero vamos, ¿cómo no se dieron cuenta de que faltaba una locación? Quizá no incluyeron la novena debido a que el tablero ya se veía muy desordenado y no iba a caber. Es entonces que me vuelvo a preguntar, ¿esto en qué se relaciona con la franquicia de James Bond? Porque parece que eligieron los lugares de manera aleatoria. Y sí, para el año en que salió el juego solo había 3 películas de James Bond, pero aún así pudieron haber puesto lugares de Doctor No, From Russia with Love y Goldfinger, por ejemplo, el cuartel general del MI6, Forth Knox, Rock Eve, el campo de entrenamiento de Spectre, etc. Ahora que ya revisamos el tablero y las piezas, veamos cómo se juegan. Cada jugador tiene 3 agentes para ponerlos en cualquier parte del tablero, al igual que 3 cartas que tienen algunas de las locaciones escritas. Cada carta te permite mover a tu espía a 3 lugares. El objetivo es caer en una de las locaciones de tus cartas, por ejemplo, si te toca una carta que dice callejón, tú metes llegar al callejón para espiar, siempre y cuando tengas una plaqueta roja. Una vez que espíes, mueves el reloj 2 o 3 horas dependiendo en cuántos pasos diste. Después mueves tu pastilla de paracetamol en el exterior del tablero y el jugador que obtenga 100 puntos gana. Por si se lo estaban preguntando, sí, así de confuso es jugar esta cosa. Aún así, lo peor de todo es que suena aburridísimo y no hay estrategia. En este juego ni siquiera espías, no hay nada que te haga sentir como James Bond, ya que para los genios de Milton Bradley, espiar es solo llegar a una locación. No obstante, lo más ridículo es que te premian o castigan por espiar a cierta hora en específico. ¿Por qué me recompensan por espiar antes de medianoche y me sancionan por hacerlo en madrugada? Antes de terminar, me gustaría mencionar algo curioso que noté. Es que me di cuenta de que en algunas ediciones del juego, la cara de Bond es distinta en la caja. En una tenemos a Sean Connery y en la otra edición la cara es distinta. Quizá esto se debe a algunos problemas de la licencia de 007. Probablemente en la edición británica sí pudieron utilizar a Connery, pero no estoy muy seguro ya que no hay mucha información sobre el juego debido a que es muy viejo y exclusivo. Tanto así que está en exhibición en el Museo Internacional de Espías en Washington, D.C. Recuerdo que hace poco vi este juego en eBay a un precio relativamente barato, así que pensé en comprarlo ya que desconocía la existencia de los juegos de mesa de James Bond. Aún así, no estaba muy seguro, así que decidí investigar y me di cuenta de que no valía la pena. Primero que nada, el juego se ve muy mal hecho. Las piezas son súper básicas y el tablero es un desastre total. Asimismo, lo peor de todo es que suena muy aburrido. La razón por la que juegos como Monopoly, Clue o Adivina quién trascendieron es porque eran innovadores. Sin embargo, aquí con James Bond no hay nada de eso. Lo peor de todo es que, como lo había mencionado, este juego no tiene nada que ver con 007 y lo único que toma es el nombre. La única razón por la que lo compraría sería más por razones de coleccionismo y no por el juego así. Bueno, por mi parte esto ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Dejen un like, suscríbanse y comparten el canal con sus amigos. Nos vemos hasta la próxima. Si eres fanático de James Bond, sus películas, series, cómics y videojuegos, has llegado al canal correcto, ya que aquí tengo la tarea de hablar sobre todo lo que relaciona a James Bond. Así que suscríbete y activa esa campanita. Gracias.